Para tocar en un combo, fa falta una batería. Para tocar en un combo, fa falta tocar la guitarra. Para tocar en un combo, hace falta un piano. Para tocar en un combo, hace falta un bajo. Y en todo combo, hace falta un micro y, por supuesto, una voz. Para tocar en un combo, hace falta una batería. Para tocar en un combo, hace falta una batería. ¡Suscríbete al canal!